Hoy voy a mostrarte mi proceso completo de creación de una viñeta. Voy a interpretar a la esposa de Pedro Ruiz Gallo. Bien, te comento. Yo he tomado de referencia para construir este boceto la siguiente imagen que tú estás viendo aquí. He trazado con líneas muy rápidas. Esas líneas ahora tú las ves de color celeste transparente que están en el fondo. A partir de ese apunte rápido que yo he tomado de la fotografía, voy a empezar a construir ya el dibujo. Primero, el personaje yo ya lo había diseñado. Como no hay información visual ni escrita con respecto a las características de la esposa de Pedro Ruiz Gallo, yo he decidido hacer una interpretación. Esto es válido en el contexto en el que estoy, que no hay información ni visual ni escrita. Entonces, ahora, yo estoy guiándome de la pantalla, o en este caso la ventana que está ahí, con una página que yo ya había dibujado. Bien. Ahora, en la parte de la derecha, en la parte superior, tú vas a encontrar un temporalizador que va avanzando. He decidido colocarlo, ya que muchos de ustedes tienen la curiosidad de saber cuánto uno como artista en realidad se demora para poder terminar una obra. Recordemos que mientras más tiempo le dediques a una obra, posiblemente te quede muchísimo mejor. Y mientras menos tiempo le dediques, posiblemente quede a nivel de boceto. Entonces, yo estoy dedicándole todo este tiempo. Ojo que yo no contemplo el tiempo que le voy a dedicar a cada viñeta, sino que voy avanzando sin necesidad de descansar mucho. Si no, simplemente me pongo a dibujar, veo la referencia, no estoy midiendo el tiempo. Si no, estoy tratando de ir lo más rápido posible. Ya que si yo me voy a dedicar a detallar demasiado, recuerden que esto se va a ver en tamaño A4 o posiblemente en A5. Y si yo doy demasiados detalles, estos detalles posiblemente no se vean al momento de la impresión. Es por eso de que lo máximo que yo puedo ampliar mi pantalla es a un 45%. Yo estoy trabajando en una hoja que es de formato A3, pero puedo ampliarla solo hasta un 45%, porque si yo empiezo a detallar más allá de ese 45%, esos detalles ya serían innecesarios, ya que no se van a poder distinguir en la impresión. Ya estoy finalizando este proceso. Y con respecto al diseño del personaje, bueno, cada artista tiene un estilo y personalmente me gusta dibujar a las mujeres de esta forma, así como también a los hombres suelo dibujarlos musculosos. Ya en esta parte yo ya estoy definiendo para que esto quede en la parte del fondo, y genere este efecto de grises que me gusta colocarlo en mi cómic. Esta escala de grises ya las he colocado en todas las páginas que estoy trabajando en mi cómic. Le dan mucha más profundidad y personalmente ya forma parte de mi estilo. Les comento, para todos estos efectos que ustedes están viendo, que yo creo, los realizo gracias a los pinceles que yo he comprado. Cuando uno trabaja digitalmente, tiene que adquirir pinceles. Personalmente, tengo pinceles ya seleccionados con los cuales vengo trabajando todo este cómic. Y si es que alguno de ustedes tiene la curiosidad de saber cuánto cuesta, bueno, he comprado de diferentes artistas y me han costado desde 12 dólares, 6 dólares, 5 dólares, e incluso un paquete que me costó 26 dólares. Ya esto no podría decírselos en soles, ya que varía demasiado con respecto al tipo de cambio que esté en el mercado. Personalmente, tengo paquetes de pinceles de mucha calidad, que más adelante sí voy a ordenarlos para poder venderlos y también compartir algunos que utilizo, que he creado yo. Así que, este es el resultado final de mi trabajo. Síganme en mis redes sociales, que estaré terminando mi cómic sobre la vida de Pedro Ruiz Gallo. Y voy a grabar todo el proceso de elaboración final hasta la sustentación de mi tesis. Se cuida muchísimo y conmigo será hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete!